Por la bacana 105.7, feliz tarde a todos, feliz lunes, son las 5 y 5, un gran abrazo para toda la gente que nos escucha a través de RCC Media a nivel local y a nivel internacional, 6 de mayo 2024, José Mato, saludos como siempre. Buenas tardes Gorillo, buenas tardes Rector, buenas tardes equipo, saludos a todo el que escucha la bacana 105.7, lo dije rapeando como amigos, como amigos, Enrique Crespo saludos, como manda la ley, activo Enrique. Todo tranquilo, feliz, iniciando la semana positiva, sí, chévere. ¿Ganaste? Sí gané, sí gané, aunque tengo una duda que me carcome, pero... Allá vamos. Sí, exacto. Saludos para Nelfa Núñez que tenía que estar ahí o participando, te lo propuse. Pregúntame. ¿Por qué no fuiste? ¿Ganaste? No, yo pensé que te iba a preguntar, ¿es mejor pedir perdón que pedir permiso? ¿A qué mejor? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón demuestra tu humildad al momento de cometer un error. Pedir permiso demuestra tu educación y valores. Sí, permiso. Ante todo pide permiso, no pidas perdón. Sí, permiso. Ey, ey, pero te dio, pero te está respondiendo. Respondió con una Nelfa frase, está bien. Dame un permiso, dame. Dame, dame. Pero te está pediendo permiso. Jaló la Nelfa frase de allá. Perdón, perdón, perdón. Dame un permiso. Ajá. ¿Eh? No, no, no. Para la ropa le caigan a la ropa. Bueno, vamos a arrancar esto. Vamos a arrancar esto. Miren, señor, ayer fue el Miss RD Universo. Yeah. Es el certamen que todos esperamos para apoyar o para chismear. Cualquiera que sea tu caso, hay que destacar algunos detalles importantes. Antes de pasarle la bola a mis compañeros, se desarrolló en el Salón de Eventos de San Bill, acá en Santo Domingo, República Dominicana, y que contó con la participación de 18 participantes. No así 30, ni 31, ni 32, como las provincias que se representan en el país. Sí. También me llamó la atención que había representantes de lugares que chocaban. Por ejemplo, Miss Cibao. Que era de La Vega. Es de La Vega. Exacto. Estaba Miss Cibao, pero estaba también Miss Santo Domingo de Guzmán. Y esto es lo que era. Y estabas Distrito Nacional. Distrito Nacional. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Y había varias comunidades representadas. Y volvió Bauruco. Bauruco volvió, que siempre tremenda Bauruco. Sí. Y Bávaro, que es como, o sea, no se dice Bávaro. La Altagracia. La Altagracia. Que pertenece a la Altagracia, que es la provincia, ¿verdad? Sí. Y Higüey, Bávaro, son municipios. Sí. Es decir, había muchos municipios representados. Y Constanza. Constanza, que son de La Vega. Jarabacoa. Jarabacoa estaba parte también. Entonces, no había La Vega. La de La Vega tenía la banda Sibao. Sibao. Que yo tampoco lo entendí. Porque Paula es de La Vega. Exacto. Yo creo que se debió explicar la razón de ser de estas bandas, de estas representaciones. Por ejemplo, Comunidad Dominicana en Japón, que era tremenda chica y tenía cualidades para ganar. Hermosísima. Igual que la de Comunidad representada en Venezuela y Comunidad Dominicana en los Estados Unidos. Sí. Es decir, teníamos más representación del exterior que la local, porque de San Cristóbal no había. ¿De verdad? De Bani no había. ¿De Bani no había? Y no había tampoco de Haití. Comunidad Dominicana en Haití, Comunidad Dominicana en España. Pero yo creo que el ser 18 candidatas y entonces venir a un top 12. ¿Cómo se dice 12? 12, 12, 12. Del 18 bajar al 12, tú debiste meter un top 10. Claro. Porque se puede prestar para... Ah, eso es para meter gente ahí. Eso es para cuotas. Pero yo pregunto a ustedes que saben más. Así es. El tema de la provincia influye en la candidata, porque, por ejemplo... ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, posiblemente la de La Vega quería representar su municipio. Ajá. Y como ya lo tenía otra, le dan otra... Pero que yo no vi una banda de La Vega. Exacto. No, de ese Cibao, como dice Nelfar, no de ese Vega. Pero no debería decir Cibao, porque el Cibao tiene 10 millones de provincias. Son 14 provincias la de Cibao. Al decir mi Cibao, está representando 14 provincias. Pero es que él no... Pues entonces nada más había que llevar 5. Es correcto. Norte, sur, este cohete. No, este cohete no. No, esto no va. Pero, por ejemplo, si la del Cibao representa a las provincias del Cibao, la entonces, la de Jarabacoa y la de Constanza, y él tuvieron de más. Sí, eso es correcto. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es que se presta para malinterpretaciones, porque de repente tiene un asunto logístico, una explicación, y uno la entiende. Entonces dice, ah, mira, es que la del Cibao es porque esto, pero no es Cibao, es Norte. Exacto. Porque Cibao también no es el nombre, quizás... Bueno, se conoce al Norte como el Cibao. Pero esto, o sea, la asignación de las bandas no es la primera vez que se da de esta forma inexplicable, porque recuerden que en una oportunidad estaba Miss Altagracia y estaba también Miss Punta Cana. Exacto. Pero yo te voy a decir algo a ti. El concurso debería de ser cada provincia, lógicamente hay un apoyo logístico y un dinero, cada provincia, una representante, porque se le da más connotación nacional. Claro. Ya pasando eso, esas son de las cosas que dentro del concurso. Ahora, si nos vamos al principio, quería preguntarles, ¿vieron el intro de Magalys Febles? Sí, esto fue... El opening primero... Muy bien, muy bien. El opening fue... Pero muy bien, ¿qué? Pero lo tiro de cámara. No, no. El opening original fue a cargo de Marta Heredia. Sí. Cantando el himno nacional. Sí. Que de hecho, no sé si habían serios problemas de audio, pero de verdad fue algo desastroso. O sea, fue vergonzoso. Marta Heredia. Marta Heredia. Qué raro. Sí, porque fue a capela. Entonces, cantar el himno, como si empezáramos a ver un juego de béisbol, me parece un tanto extraño, porque generalmente es un musical lo que se hace, ¿verdad? Y luego de eso, entonces, hay un opening con un grupo de bailarines, ¿verdad? Las candidatas que están al fondo, y de repente, de la nada, se voltea a alguien vestida de color plateado con plumas, y vemos que es la directora del concurso Magalys Febles. ¿Qué le pareció, José? ¿Qué te pareció? A mí me pareció que Magalys Febles le pasa lo que le pasa a muchas personas hoy en día, que tienen un tamaño, su imagen tiene un tamaño, y ellos no se lo creen. ¿Cómo así? Yo no creo que Magalys, la directora del concurso en República Dominicana, se prete, patadique bailando, haciendo el opening. Primero, restándole... No, pero perdón. Primero, restándole la oportunidad a la reina del año pasado. Yo no soy muy diente con el tema. O sea, eso lo le dio a escena, señorita Downing. Sí, correcto, la que entregaba la corona. Yo no soy muy diestro, pero quien le toca entregar la corona es la del año pasado, y el opening siempre se le daba a la reina saliente que le entregaba la corona al certamen para coronar a la nueva reina. De hecho, cuando Amelia Vega entregó la corona en el Palacio de los Deportes, en el opening, estuvo Amelia Vega. Yo sí creo que... Y al final coronó. Yo, honestamente, creo que el país tiene una deuda con Magalice debido a sus grandes aportes... Y por eso tenemos que dejar la baila. Aquí voy, señor. Sus grandes aportes a través del certamen, creadora de verdades, el soporte que le dan las candidatas, las transformaciones que logra física y conductualmente y en pasarela de las candidatas, es digno de admiración y de respeto. Sin embargo, yo creo que se le fue la mano. ¿Real? ¿Por qué? Porque ninguna de sus similares va a hacer eso. Lógicamente, ella es... Probablemente ella sea la más artística de todas, del mundo entero, pero... Se presta para... Para que se relaje su figura. Y donde la estrella es el Miss Universe, donde la estrella debe de ser la señorita... Es el Inés. Es el Inés Santos. Sí. Fue la ganadora. O sea, todas eran estrellas, pero hubo una sola ganadora. Mira cómo hoy estamos dividiendo el spot entre el Inés Santos y Magali. Al final, Magali no va para el Miss Universe. Y eso le resta a la ganadora. No. Magali explicó algo. Ella dijo, bueno, esta es la oportunidad, yo siempre lo he querido hacer, este es mi concurso, listo, quise ser feliz. Ah, no, sí, claro. Sin embargo... O sea, ella dijo que prácticamente era algo que siempre quería hacer. Está bien. Sin embargo, ella tiene que entender que la estrella es el concurso, no es ella. La estrella no es ni siquiera la ganadora, porque a ese punto del concurso, iniciando el concurso, no se sabe que... No hay estrella. Es el concurso. Y no solo el baile, a Magali se le ha criticado eso en 10 millones de ocasiones, porque Magali es la primera que desde que hay un escándalo con la reina, es la primera que sale a hablar. Mi amor, es de la reina que están hablando. No es de ti, negra. No es de ti, mi amor bonito. O sea, la primera que sale hace una rueda de prensa, Magali. No es de ti, Magali. Es de la reina. Si es del concurso, entonces tú te buscas un equipo de relaciones públicas que hable en representación del concurso. Pero Magali, desde que tiene ese concurso, ha querido echar como que quille la cara del concurso. Y no, mi amor, el concurso tiene cara por sí solo. Ella se autobajó de nivel ahí. ¿Cómo así? No, yo creo que sí también. No, o sea, ella misma se autobajó de nivel. O sea, el nivel para una directora de una franquicia, de un Miss, en este caso Miss República, y ahora también de Miss... International. Y otro más, como el de Bukele. El de El Salvador. El de El Salvador. Sí. No es como para estar haciendo este tipo de... O sea, tú nunca has visto una directora de alguna franquicia embrujada dentro de un espectáculo y vestida de esa manera. No, no, no. Está fuerte, está fuerte. No, o sea, para mí, o sea, a mí me causó, cuando la vi, a mí me causó impacto y luego me reí. En verdad, porque me dio mucha gracia el verde. Y mira que lo hizo muy bien. Yo no me quiero imaginar a Brian cuando vio este espectáculo. ¿A cuál Brian? ¿A cuál Brian? A Brian, el que iba a ser el productor de... Ah, el de Colorvisión. El de Colorvisión, incluso. Yo me imaginé a Brian en su casa en un taco. No, él apagó el televisor. Pero cuando yo le escribo a Brian y le pregunto, Brian, ¿estás bien? Y me dice, estoy feliz. Los ratings me subieron en el canal. Ah, Dios bendiga. Claro, totalmente. Con eso le digo yo. Ahora, yo lo que digo es, mira como Magali explicó que ese era un sueño que ella tenía y todo lo demás. Magali, mañana no quiere venir a dar gritos porque yo no he visto un solo comentario de una sola gente del medio diciendo, wow, qué bien lo hiciste porque no lo hizo bien y porque no quedó bien. Mañana va a venir, no, porque los medios no me apoyan, mi amor, pero es que si haces una cosa mal. Pero una pregunta, duran un tiempo ensayando, ¿eso fue ensayado? no parece ensayado, pero sí fue ensayado. Fue orgánico. No, fue ensayado, fue ensayado, hubo un vestuario, un maquillaje, una vuelta, unos bailarines. No hubo alguien realmente que le diga, mira Magali, oye, me viene lo que te voy a decir. O sea, por ejemplo, tú hubieses estado ahí detrás. Yo creo que eso era lo que Brian quería hacer en ese momento. lo que se había dicho era que una parte importante del opening era Amara la Negra. Ah, sí, pero no pudo llegar. Y llegó la mamá. Entonces, entonces. pero cuidado si Magali se ofreció. No, Ah, para sustituir a Amara. Para sustituirla. pero tiene sentido. Amara digo, yo voy a tener una participación leve, artística, en el Mi República Dominicana. Y ese intro se parece a Amara. Entonces, quizá. Y el vestuario. Y el vestuario. No busquemos, de hecho, la ropa le quedaba similar. Entonces, lo que yo creo es. A lo mejor su alteza y su majestrisa, ¿verdad? Le dijeron, mami, no. Y entonces, Magali dijo, mira, como está este hoyo ya hecho aquí abierto y ya estamos ensayando, yo lo hago. Dice que le quedaba igual el traje. ¿Eh? Igualito le quedaba el traje. O sea, dos brazos y dos pies. No, pero si es para Amara, tú sabes que Amara tiene, ¿verdad? Le quedaba igualito. y Amara tiene muchas aptitudes como bailarina. Es duro, yo lo sé. Claro, yo lo sé. Ahora, eso es lo malo. Vamos a destacar el triunfo de la señorita Celine Santos, que lo hizo muy bien. Yo creo que fue una buena selección. Ella y las finalistas. Sí. Estuvo Heidi de segunda finalista. Sí, de primera finalista quedó la comunidad dominicana en Estados Unidos que se preparó junto a la de Santiago de los Caballeros. Si se fijan que la de Santiago... ¿Pero hablo inglesa? Sí, porque ella es de allá. Ah, imagínate. Para que tú veas, la comunidad dominicana en USA no hablo inglés y la de Santiago... Porque la de Santiago la conozco. Ella es amiguita mía desde hace muchos años. ¿Qué país? ¿En Santiago habla inglés, señor? ¿Cómo? En Santiago, ¿en qué parte de Santiago? Pero parece que ella se crió fuera y tiene países en Santiago. A eso iba, sus padres son de Santiago. Pero señor... Ella toda la vida ha vivido en Estados Unidos, yo sabía. Pero la de la comunidad dominicana no vivió en Estados Unidos igual. No, pues tiene que vivir allá porque es de la comunidad de los Estados Unidos. Pero la comunidad dominicana en USA no habló inglés. Comunidad dominicana en USA es de la vega. Es de la vega. ¿Y vive en la vega? Es de la vega también. ¿Y vive en la vega? No vive en Estados Unidos. Pero no hablo el idioma. No, le voy a explicar. Ok. La comunidad dominicana en Estados Unidos, ¿verdad? Que es la primera finalista es de la vega. Ok. ¿Verdad? Pero ella se va luego. En cambio, la otra chica, ¿verdad? Caribel, se llama ella, la de Santiago, sus padres son de Santiago los Caballeros, pero ella es de muy niña. se fue allá, claro. Entonces, porque ella es muy amiguita mía y también de Mariana. Ajá. Cuando cada vez que hablamos ella me decía, tengo problemas con el idioma. Pero que debió llegar más lejos va de güey. La de Santiago lo hizo muy bien. Va de güey. Mira, tú sabes que para aclarar el tema de lo de las bandas que estuve investigando por qué Paula llevaba, que es de la vega, es una niña que creció allá, la vi en diferentes concursos. Esa es la de Sibao. La que decía banda Sibao. Y estoy pregunté que por qué Paula llevaba la banda Sibao. Me dice que ya otra joven había comprado la franquicia de la vega, pero que a última instancia no pudo participar. Entonces, como Paula insistió en que ella quería participar, Magali al fin, le buscó la vuelta y le dijo, pues te voy a poner una banda que se llame Sibao. No, no. Cuando la muchachita quiso venir a representar a la vega porque la otra se había retirado, le dijeron que no, que tenía que quedarse con su banda de Sibao. Entonces, aparentemente, tú compras la franquicia o compras la banda, te representan. No, pero perdón, no, no, es un colmado, o sea, es un venta al detalle, dame 10 de salami, sigue el compro. No, la franquicia, la franquicia sí se vende, por lo menos, Alejandro, verdad, y Jorge, compraron la franquicia de Miss Santiago, es decir, y la de la comunidad dominicana en USA, es decir, que la organización de Alejandro y la de Jorge escogen, la de Miss Santiago, la de Santiago y la representante de Estados Unidos en Estados Unidos. Ok, eso, ahora vamos entendiendo, es decir, que es un concurso. Carly Ne Durán también tuvo la franquicia de Santiago un tiempo. Que es entonces un concurso para pueblos ricos. Bueno, yo te voy a decir, aquí voy. Yo te voy a decir algo. Porque Elías Piña, el diablo. No, güey, como yo le he dicho, al final, el compromiso es buscar, esto es crecimiento. Elías Piña, entonces, no va a tener representante nunca, Te voy a explicar. ¿Por qué? La última representante que yo recuerdo, Adrián Marcel. Oye, ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿qué yo digo? Como para mí es negocio, el Distrito Nacional, porque yo consigo un saco de patrocinadores, yo la compro, porque tú estás seguro. San Cristóbal no tuvo este año, que está a 30 pasos de la capital, ¿qué significa? que no se pudo comprar la banda. La banda. No, es que no es la banda la que se vende. No, es la franquicia. Ustedes, claro. Son 32 franquicias. Mira, es que depende, mira. La organización Miss República Dominicana, la directora es Magali Febles. Ajá. Los dueños son el Miss Universo. Sí. Designan a Magali para República Dominicana. eso se entiende. Sí, Magali, son 60 mil dólares que se pagan por la banda para mandar a cada representante del país. ¿Verdad? Ok, Magali tiene que buscar 60 mil dólares nada más. Ok. Jucha, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Si Magali no consigue patrocinio, Magali o cualquier director, porque eso también sucede en Venezuela, no consigue, ¿verdad? Los 60 mil dólares en patrocinio, entonces, si ve que hay empresarios interesados en comprar la franquicia y realizar en esa provincia el concurso y de este concurso gana una, entonces, se van anotando una a una hasta llegar a talas 32. Pero aquí solamente se vieron interesados en comprar Alejandro y Jorge, la de Estados Unidos, la representante y la de Santiago de los Caballeros. Ninguna otra provincia quiso adquirir la franquicia para poder celebrar el concurso y después mandar la candidata a la... Ok, Enrique, una pregunta que tengo un compromiso de hecho en Miss Dubai que voy para allá. Pero funciona así. Sí, entonces, una sola pregunta, a ver si entiendo. Pero suave, por favor. No, no, una sola para mi aprendizaje y la audiencia. Es decir, que la que gane el Miss R de Universo tiene que tener mucho cuarto, entonces. No. ¿Cómo crees? Oh. No. Pero, ¿y por qué si para ganar el local hay que tener dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pero tienes que hacer el... Tienes que participar con otras. Tú no me estás entendiendo. Está bien, no, yo te entendí. Yo compro el... No, yo te entendí. Yo tengo que hacer un concurso aquí en el distrito con 20 mujeres y la que gane es la que yo envío para el distrito. Pero en La Vega no se ha hecho. O sea, en La Vega se hizo eso como dos veces. Pero después de ese momento no se ha vuelto a ser. Simplemente se designa a través de una agencia. ¿Por qué? O de la que se inscriba y pague la cuota. O de la que se inscriba y pague porque es lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de que esta muchachita que pertenece a una agencia quiso representar a La Vega y ya otra persona había comprado la franquicia de La Vega que no sé, no tengo que confirmar si de verdad es de La Vega. Entonces, la que compró la de La Vega ni siquiera la pudo ceder aunque no participa. Ah, porque ya estaba... ya había andado a los guartos. Pero, ¿qué va a ser el sentido? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿La vas a guardar para la noche de viernes? Dime el nombre para decirlo. Allí hay un gato en Terracurso. Pero, señores, pero es que las mujeres... Analicen algo. No, güey. Analicen algo, señor. Señor, analicen algo, por Dios. Papá Dios baja. Yo compro mi San Cristóbal porque yo estoy allá. Sí, claro. ¿Verdad? Y yo no voy a participar. No, tienes que hacer el concurso San Cristóbal y la que gane tú la envías. Está bien, ya pasó el proceso pero yo al final yo no porque, Enrique, eso no existe, eso que tú estás diciendo ya. Eso di que de... Aquí. Ajá, aquí. Eso di que de al concurso en el pueblo, ¿no? Eso murió. Al de Dillo, vengo a usted. Está bien, pero si yo soy el representante de San Cristóbal y no puedo ir y José es de allá. No tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de que José no represente San Cristóbal? No tiene egoísmo. Hubo un problema allí. Hubo un problema. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces le hacen daño al concurso. Claro, si hay una de las bandas importantes más codiciadas en los concursos de belleza de aquí de República Dominicana es La Vega, Santiago y Distrito. Porque La Vega siempre te pone una candidata que llega a la final. Dura, dura, dura. Sí, pero te voy a decir algo. La responsabilidad ahí cae al 100 en Magali. ¿Por qué? Ella es organización. Ella es medio, claro. Si yo le vendí la banda a Nelfa, Nelfa no puede ir, pero puede ir Yocasta. Yocasta, yo necesito que La Vega se represente en una banda. Si tú no puedes ir, no, pues mire su dinero para atrás. Yocasta, mire. Es muy raro. Es muy raro. Y más que el año pasado, La Vega fue una de las posibles ganadoras de las que más nombró. Yamile, exactamente. Bellísimo, por cierto. Entonces, son de las cosas para aprendizaje. Y me gustaría que, yo sé que Magali siempre ve el show y estas cosas no le suman al concurso. Otra cosa que me llamó la atención va a cerrar ahí mismo. Las comunidades, ganó la de la capital. Yo te digo que tiene que tener dinero porque es una inversión grande. Destacar. Bueno, Heidi Cruz dijo que gastó 10 millones de pesos. Ella de su boca. Se lo dijo a Jessica Pereira, Jessica en punto. Pero ella... Yo me gasté 10 millones de pesos en mi república. Ella ni ella misma se lo creía cuando estaba pasando. Ella compró Zambil. Ni ella misma lo creía. Ella compró el El Vaina con ti en la pantalla. Te estoy diciendo lo que ella dijo. Pero perdóneme. ¿Cómo así, señor? 10 millones de pesos no valen todo lo que estaban ahí en salud. Señor, respete. 10 millones, pero le hemos perdido el respeto. ¿Sabes qué? Yo me sentí, en el fondo, yo me sentía hasta bien con Heidi porque ella llegó lejos y yo la veía la cara como de sorprendida y de feliz y de ilusionada. Pero yo siento de verdad que la organización le dio esa posición por un tema de lo que ella representa. Mediático. Sí, porque al final Heidi es bellísima y tiene un cuerpazo. Pero delante de estas mujeres el desenvolvimiento en pasarela y la escena fue muy distinto. Por lo mismo que dije, Heidi está pesada. O sea, Heidi tú la veías bajar la escalera y era... Mecánico. No tenía esa agilidad y esa destreza. Tú me entiendes. Como se pasó con la ganadora. Pero eso es típico de una persona que hace mucho ejercicio que los músculos también se ponen firmes. Entonces, claro, el movimiento no es igual y se veía pesada. Bobby Lashley participó también. Ahora, hablando de Celine... No, pero espérate, espérate, mi amor, que no podemos dejarlo pasar. Le vamos a creer los 10 millones a Heidi. A Heidi. Por el vestido que ella tenía, por el vestido que ella tenía, el rojo, vale... Tenía ojos humanos. No era colgada. Díganse solo a Heidi en el vestido, en el vestido. ¿Cómo así? Mira, no sé. ¿Por qué? Porque Heidi tiene un cuerpazo y no lo lució. A mí también me pareció que las personas que escogió Heidi para la asesoría de su vestido no lució. Heidi no lució como las demás. No sé por qué. El mejor cuerpo a una sureña me parece y a Heidi no. El mejor cuerpo real como Miss como Miss lo tenía Bauruco. Bauruco, sí. Bauruco era el mejor cuerpo. Ah, era Bauruco, sí. Bauruco, pero no le entregaron nada. No le entregaron ningún premio, pero el cuerpo más tonificado obviamente era el de Heidi Cruz. Mira, Javier, pero yo no la siento pesada. Dale para atrás, dale para atrás, para que tú la veas más. Ándale, Calegra. Mira, mira. ¡Tum! 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 ¡Ese calón tembló ahí! No, verdad, no, mentira. No, y además que, miren, esas plataformas que tiene Heidi son extremadamente altas, ¿verdad? Y ella está acostumbrada, aunque a utilizar calzado alto, pero realmente ella se destaca más con tenis y con ese ejercicio. No, no, muy dura. Muy dura. Los 10 no. Dura no, porque se puede malinterpretar. Ahora, fíjense, fíjense algo. Fíjense algo. Ganó, ganó Celine, ¿verdad? Exacto. Sí. Ella representó al Distrito Nacional. Ella en el 2019 representó a Duarte. Ella también quedó en el cuadro final con esta muchacha Astier. Ah, sí, con Francesca. Con Francesca Astier, con Clauvit, y también con Kimberly. Sí. ¿Verdad? Quedaron ellas cuatro. Que no sepa por qué Francesca no vuelve. Pero Duarte, que en este caso está Celine, que fue la que ganó ayer, anoche, se perfilaba en el 2019 también como la ganadora. No había una mujer más bonita que ella. ¿Y por qué no ganó? Porque hubo un problema allí personal. Unos cruces. Con una persona y de una reputación dudosa y eso le afectó y el jurado decidió que no era necesario. Yo no voy a firmar nada. Pero fue el Miss International luego. Sí quedó de segundo finalista. Es este tipo de cosas. El jurado era un disparatoso, dígale. En ese momento. Al final, me quilla y me quilla de que dudosa, que si yo qué, pues no la dejen entrar, bendito Dios. No, pero espérate, pero espérate. No la dejen entrar. Pero espérate, espérate. ¿Y qué cobra? Pero espérate, prega, prega. En ese entonces era casi el final del concurso que nos enteramos. Ahora, ganó, 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 Seliné, la única que no tiene hijos. Pero la primera, y quedó... ¿Todita tienen hijos? No, pero Heidi Cruz y también Santo Domingo Este, exacto, ¿verdad? Tenían hijos. Es madre soltera. Ahora, pero las otras dos, fíjense, la que mandaron, la que mandaron a, al Miss International, ¿verdad? Y a la que mandaron para el otro concurso, ¿verdad? International, National, no entendí por qué dejar a la ganadora con estas dos muchachas y la comunidad dominicana en Estados Unidos y a las otras dos afuerearlas, darle su banda de Miss International y de mi, qué sé yo qué, afuerearlas y luego pegar a esta junta con la ganadora. Ahora, yo quisiera, si ustedes no son mezquinos, como sí lo sé, y de hecho estoy pensando buscar otro personal para que me acompañe a la transmisión del viernes porque ya estoy que no lo soporto casi a ninguno. ¿Y dónde es la transmisión? ¿Y la de mañana? ¿Mañana termina? No, el día 10 es en Downtown Center. Vamos a estar, tenemos una premiere privada para nuestra audiencia del Planeta de los Simios. Pueden escribir al 809-867-2862, los que quieran ir conmigo. No sé de aquí quién irá. 809-867-2862 y además tengo algo importantísimo con mi familia de Coca-Cola. ¿Tú sabes qué? Yo también. Si no fueran tan mezquinos, comenzando por Enrique Crespo, Nelfa, Ladema Núñez y José Odio Matos, ¿tú sabes qué deberían de hacer? ¿Qué? Hoy deberían de pedirme perdón. ¿Por qué? Yo dije aquí que era una falacia lo de la inclusión. Yo no te voy a pedir perdón. ¿Recuerdan que lo he dicho varias veces? Pero la... ¿Por qué no ganó? La misma dueña del New Universo ha dicho que es una falacia. Es un engaño. Y no me refiero a lo de Magalys, al local. ¿Por qué no ganó Heidi? ¿Tú dices? No, yo no menciono ningún nombre. No, porque la única que entraría después de la inclusión, bueno, ella y la de Santo Domingo este que tiene una niña. Un niño. Un niño, perdón. Han entrado varias. La de los tatuajes, la de lo que sé yo. ¿Cuál? ¿Hubo la de Bávaro? La de Bávaro, pelo corto, me encantó. Súper tatuada. Me gustó, mucho cabello corto, me gustó mucho su pasarela, me pareció, además que me gustó, me gustó que se atreviera. Hay un dato que la gente tiene que tener claro. Yo vi un chiste, es un chiste que lo leí, no lo estoy haciendo yo. Pero dilo, dilo, dilo. Vamos, rinotop. Preguntar, la de Bávaro fue al mar o no. Es que ella andaba al mar. Pareciera que hizo con ojillas. No, ella dijo, ella salió de concierto, Toquitos te fue para allá. Te voy a decir una cosa. Señor, señor. Hubo un, dígue, que tenía una gilet debajo. Y ella misma. La gente. Ella misma, mira. Y a mí, ella me gustó. Mucha gente pregunta, ay, pero no vimos un trans. Mire, señores, aquí esto no va a suceder nunca. ¿Por qué? La constitución no lo permite. ¿Cómo así? No permite que tú te cambies de género. Tú te puedes cambiar de nombre, como ejemplo, Fernando Martín Cepeda, Mía Cepeda, ¿verdad? A nivel de pasaporte, se llama Mía Fernanda Cepeda. Pero su cédula sigue diciendo hombre. Pero género masculino. Claro. Tú te puedes cambiar el nombre, no el género, no el sexo. No el sexo, como en España, ¿verdad? Como en Colombia, si se puede. Aquí no. Por lo tanto, jamás veremos a un trans inscrito allí. Tiene sentido. Y gracias por la explicación. Es decir, ¿tú estás investigado? No, porque el concurso es para mujeres. Correcto. Claro. Entonces, en España permiten un hombre porque tú te puedes cambiar el sexo. Se cambió el género. Exacto. No es que te dejan entrar como hombre, es que tiene que cambiarte el sexo y entonces entrar. Igual Canadá. Igual Canadá. También fue un varón. Tú no puedes entrar. Era un varón. No, yo no puedo entrar, latimosamente no puedo entrar. Se salvó Magal. Ok, vamos a hacer algo, una encuestica para ir, ¿no? Sí. La de Bábaro andaba al mar. Pero espérate, espérate. No, no, espérate. No, no, pero yo quiero felicitar, pero yo quiero felicitar a Yocasta Díaz y también a Paloma Almonte, de verdad, hicieron un bonito trabajo, fueron impecables, había una cierta complicidad entre ellas, yo sé que muchas oportunidades tuvieron que improvisar, se notaba que tenían que decir que hablen, hablen, hablen mientras sucedían cosas, pero se notaba, miren al pelito corto, estamos viendo la de Bábaro. Es muy bonita la de Bábaro. Tú sabes que yo lo tenía para las seis eso, pero ya que lo tocas, destacar la participación de Yocasta Díaz y de nuestra Paloma Almonte, qué capacidad, qué habilidad, qué destreza, buena química, cuánto talento, tapar los baches que quizás pudieron haber existido y el público en general no se dio cuenta. Eso es normal. Porque el hilo conductor va a depender mucho. No, o sea, se ha normalizado eso, pero no es normal. Pero oye, el hilo conductor va a definir mucho cómo la gente ve al espectáculo. Correcto. Y la gente en sentido general vio el Miss R de Universo favorable gracias a esta chica y especial Paloma Almonte que metió mano en una... Y de la familia. Que es de nosotros, es del equipo. Yocasta lo hizo excelentísimo. Ambas. Una le tradujo el inglés. Lo que pasa es que Paloma tiene mucha experiencia. Paloma estuvo en el Miss República Dominicana 2012 representando a Puerto Plata y también ha estado en otro concurso. Ha hecho también concurso porque ella es una perdedora compulsiva en cuanto a concurso de ella. No, pero Paloma, Paloma forma. ¿A dónde va? Pero ella es dura. ¿Y tú sabes? Ella es muy buena. La experiencia la ha hecho ella fluida para ese tipo de concurso y maneja la mecánica y el orden. Pero ella no fue la que preparó a... A Seliné. A Seliné. Ella fue la que la preparó. Ella es preparadora de reina. Ella preparó a Seliné. A Seliné así. Le puso la espuela como lo hagas yo. Antes la ayudó. Paloma es una estrella y Yocasta también. Sí, sí, sí. Y otra que se robó el show... No me manden vaina el de... Otra que se robó el show... La pitoniza. Señores. La pitoniza. La pitoniza. La pitoniza es que realmente él también quedó impactado con el opening de Magali y se lo hizo saber en su cara. Sí, en su cara. Como que hiciste ridículo. El show que los tiene haciendo...